Escuela TV, un programa de la Secretaría de Educación, Canal 28 y Radio Nuevo León. Escuela TV, educación inicial. 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 Ustedes estamos muy, muy contentas de estar una vez más aquí en Escuela TV. Mi nombre es Alejandra Candanosa y el día de hoy acompaña la maestra de inglés. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Lisette Beltrán y este día estaré con ustedes aquí compartiendo algunas palabras. Vamos a aprender bastante sobre algunas palabras que usamos todos en casita y eso son para divertirnos. ¿Qué le parece si empezamos, maestra? Así es, Tichel. Como ahorita lo menciona, vamos a ver algunas palabras muy, muy divertidas y sobre todo que a los niños les gusta bastante, ¿verdad? Y a nosotros también, porque nosotros nos divertimos también junto con ellos. Sí, y nos trae buenos recuerdos también, ¿verdad? Así es, de nuestra infancia. Así es. Y pues bueno, precisamente vamos a hablar de los juegos. Vamos a hablar de algunos juegos que pueden utilizar los niños en algunos momentos, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a empezar. ¿Cómo ves, Tichel? Bueno, empezaremos con la primer juego de palabras, que esto es, jugamos con naturaleza en español. Para nosotros referirnos a esto en inglés, también tenemos que combinar algunas palabras como en el lenguaje, en el lengua de señas. En este caso sería, we play with nature. So, repeat after me. We play with nature. Very good. Muy bien. Muy bien. Ok, muy bien. Bueno, pues en lengua de señas mexicana, para referirnos a jugar con la naturaleza, vamos a utilizar primeramente el jugar, que es dedo meñique a ambas manos, y voy a colocarlo una encima de otra, realizando círculos. Esto es para hacer referencia al jugar, y posteriormente, para referirnos a la naturaleza, vamos a utilizar una mano base completamente cerrada, dedo índice, dedo medio y dedo pulgar, y voy a hacer un ligero movimiento y va a caer en mi mano base. Ok, esto es para referirnos a naturaleza. Entonces, ahora sí, completamos la oración, que es, jugamos con naturaleza. Ok, muy bien. Bueno, pues seguimos con otro juego que también a los niños les gusta bastante. ¿Cómo ven? Así es. El día de hoy estos juegos se van a clasificar de diferentes maneras. Vamos a empezar con la primera, que es juegos de viento. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos referente a esto. Este juego de palabras, para decirlo en inglés, vamos a decir, we play with the wind. Repeat, we play with the wind. Excelente. En lengua de señas, maestra, ¿cómo lo diríamos? Muy bien. En lengua de señas mexicana, para referirnos a juegos con el viento, vamos a utilizar la misma configuración que hace un momento expliqué que es dedo meñica, realizando movimientos circulares, y posteriormente, para referirnos a viento, voy a utilizar la letra V en lengua de señas, la voy a colocar frente a mí y voy a hacer movimientos de izquierda a derecha. Esto es para referirnos a viento. Entonces, ahora sí, lo vamos a hacer completo. Jugamos, o jugando, con el viento. Excelente. ¿Qué le parece si empezamos con el primer juego, ¿verdad? En este caso es juego con listones. Aquí traigo un pequeño ejemplo. Ustedes pueden ver cómo se mueve con el viento. Y este en inglés es ribbon games. Repeat after me. Ribbon games. Excelente. En lengua de señas, maestra, ¿cómo se dice? Muy bien. En lengua de señas mexicana, para decir esta configuración, o esta palabra que es juegos con listones, vamos a utilizar igualmente la misma configuración, dedo meñique, ambas manos. Y para referirnos a listones, es muy natural, porque solamente vamos a hacer como el movimiento, como si estuviera tocando el listón, y agregamos color, que es mano base y dedo índice, con mi mano dominante, y hacemos movimientos del exterior hacia mí, ¿ok? Entonces es muy natural, porque solamente es como si estuviera tocando el listón. ¿Ok? Lista y colores. Interesante. Continuamos con la siguiente palabra. ¿Esta les encanta tanto a los señas? Está bien padre. Aquí traigo conmigo, que es bubbles. En español es burbujas, pero en inglés diríamos bubbles. Bubbles. Ok, muy bien. Bueno, pues en lengua de señas mexicana, esta es una señal muy, muy natural. ¿Qué hacemos cuando queremos utilizar las burbujas? Solamente tomo el, como el mango de la burbuja, y posteriormente soplo. ¿Ok? Y esto es para referirnos a burbujas. Entonces es una señal muy, muy, muy natural, ya que solamente vamos a imaginarnos como si estuviéramos soplando para que salgan las burbujas. ¿Ok? Burbujas. Muy bien. La siguiente es cometa, que en inglés es kite. So repeat after me. Kite. Kite. En lengua de señas, maestra, ¿cómo sería? Muy bien. En lengua de señas mexicana es una seña visualmente muy natural, ya que vamos a utilizar mano dominante extendida, si se fijan la estoy colocando hacia arriba, voy a colocar mi mano base de esta forma, el dedo que va a predominar va a ser mi dedo pulgar y voy a hacer esto, de izquierda a derecha. Visualmente es como si estuviera yo manejando el papalote o el cómeta. Y aquí podemos ver uno detrás de nosotros, ¿verdad? Que a muchos niños les encanta volar el cometa, kite. Y es también un diseño muy, muy natural. Ok, muy bien. Bueno, pues ya terminamos con cada uno de los juegos que para empezar estaban bien divertidos, ¿verdad? Exactamente, y nos encanta que los niños en su casita los tengan y puedan practicar con ellos y divertirse. Así es, y es como dice la maestra, es material que ustedes pueden encontrar en casa y si no lo tienen podemos adaptarlo, ¿verdad? De una u otra manera podemos jugar con cada uno de estos. Ok, muy bien, bueno, pues como les mencionamos terminamos el día de hoy, pero sin antes recomendarles las, bueno, pues darles las recomendaciones de salud, que es el lavarnos las manos constantemente. ¿Cuántas manos? El gel antibacterial. El sanitizer. El cubrebocas. Y algo bien importante, el quedarnos en casa. Stay home. Nos vemos. Bye, bye. Adiós. See you soon. A ver, a ver, atención todos, empezamos Escuela TV. Vamos a despertar la energía, alumnos, mamás y papás, brazos arriba, respirando, ahora una vez más, eso. Alisten sus libros, saquen sus cuadernos, es la hora de aprender Escuela TV. Bien sentaditos mirando hacia el frente, súbanle a la radio y aprendan viendo tele. ¡Cana el 28! ¡El nuevo yo! ¡Escuela TV! El nuevo yo, la educación es para todos. Alumnos, maestros, mamás, papás, somos un equipo a todo dar. Súbanle a la tele, ponle en el 28. Escuela TV. Eran los chicos, requiertes niños. Eran los chicos, requiertes niños. Eran los chicos, requiertes niños. Eran los chicos, de esa casa. Y se encontraban en una esquina, o se encontraban en el café. Siempre se olvida, o no se olvida. Eran los chicos, de esa casa. 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 Por su casa, yo pasé. Y usted a mi abuela. A su abuela, yo la vi. Adiós, don Tecuito. Adiós, don Tecuito. Buenos días, familias. Ya estamos otra vez aquí con ustedes en este subprograma de Escuela TV Educación Inicial. Estamos aquí Marcela Cedillo, Hugo Alaniz y Claudia Espinosa. Muy contentas de compartirles nuestro tema del día de hoy, ¿verdad Marcela? Así es. ¿Y qué crees? El tema del día de hoy va a estar divertidísimo. Porque tiene que ver, pues, justamente con el juego. ¿Y con qué crees que más? Con la naturaleza. Como ya veíamos un poquito ahorita adelantado, el tema del día de hoy es, jugamos con la naturaleza. Y está súper divertido. Vienen actividades súper padres para poder hacer con nuestros pequeños de 0 a 3 años. Así es. Porque además recordemos que, pues, el juego es un derecho del niño. Y por eso nosotras siempre lo intentamos promover y darles ideas de cómo hacerlo en casita. Porque además, en el juego, nuestros niños desarrollan habilidades, elaboran hipótesis, observan, en fin. Se van desarrollando a su ritmo y en su momento, ¿verdad? Pero, pues, les traemos muchas propuestas. Después del corte, se las vamos a mostrar. No se vayan. No se vayan. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Esto es Escuela TV. Continuamos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Por qué? Pues porque vamos a jugar, ¿a jugar con qué? Con la naturaleza, como decíamos hace rato, Clau. Y lo primero con la que vamos a jugar es con el viento. Ay, qué padre. Simplemente sea eso lo que causa curiosidad en los niños, ¿verdad? Que de repente ven el árbol afuera, pues moviéndose mucho y entonces ellos pues les divierte mucho el movimiento. Y acá nosotros vamos a ver que él experimente y juegue con el viento y se dé cuenta de cómo es que se hace, ¿verdad? Cómo es que jugamos con él. Entonces, vamos, nos traemos, traemos muchas actividades, ¿verdad? Así es. Entonces vamos a ir con la primera actividad del día de hoy. Trajimos nosotros preparadas, por aquí tenemos atrás unas ramitas. Ajá. Unas ramitas con algo especial, Clau. Estas ramitas tienen unos listones súper divertidos. Mira, por aquí amarramos, ¿verdad que sí? Para que se pudieran mover, ¿con qué crees? ¿Con qué? Pues con el viento. El viento. Entonces, vamos a comenzar primero pues buscando por ahí en casa una ramita más o menos larga. Sí. Este, desde ahí comienza el juego, desde el momento quizás que salimos a explorar, ¿verdad? A buscar los elementos de la naturaleza con los que podemos jugar, que son pues muchísimos. Nosotros encontramos estas ramitas por ahí y entonces pusimos unos listones de colores. Sí, de que teníamos ahí en la casita, ¿verdad? Sí. Estos son de, ¿cómo se llama? ¿De tela? De tela. Pero también pueden hacerlos, pues si ustedes tienen ahí en la casa papel o algo que también pues nos ayude a moverlo. También sirve perfecto el papel, por ejemplo el papel crepel, papel china, ustedes pueden hacer algunas tiritas y también pegarlas y podemos comenzar a jugar. Así es. Y lo primero, bueno, pues aquí, si ustedes que nos están viendo en casita lo pueden hacer al aire libre, pues es mejor, ¿verdad? Un día que pues haya viento, que lo puedan, este, manipular. Nosotros aquí trajimos un ventilador que nos va a ayudar a hacer el efecto del viento. Entonces en casa pues hay ventiladores, ¿verdad, Clau? Pues sí. Y a lo mejor podemos entonces, si quieres tú que estás más cerquita, podemos comenzar a ponerlo y quitarlo. Y entonces los niños van a comenzar a observar atentamente qué es lo que ocurre con los listones, qué es lo que pasa con ellos. Se mueven, ¿verdad? Mira cómo, y entonces quizás a lo mejor, obviamente si es mayor la intensidad del aire en nuestro ventilador, pues obviamente nuestros listones se van a mover con mayor rapidez. O dependiendo, mira, cerquita, lejos, ¿verdad? Si lo acerco yo un poquito más, pues vuelan más fuerte. Si lo alejo, pues ya es más despacito. Así lo pueden hacer ustedes pues en el patio o así, o si tienen un ventilador, pues con el ventilador, siempre pues cuidando la seguridad, ¿verdad? Que el niño no vaya a querer meter la ramita o el dedito, siempre con mucha seguridad. Si es un bebé, el que tenemos en casita, pues muy probablemente le va a divertir muchísimo, va a querer estar observando muy detenidamente. Y si es un niño más grande, probablemente va a querer él ser quien haga el efecto. Por eso les decimos que tengan la precaución, ¿verdad? Porque él va a querer ser el que lo haga. Así es. Y esto aunque parece algo sencillo como una ramita con listones, bueno, les garantizo unos momentos súper divertidos en los que ellos van a poder estar observando, ver qué es lo que pasa cuando el viento mueve los listones, por qué los mueve. Igual, como ya también decíamos, podríamos usar el ventilador, pero podríamos aprovechar también un día en el que veamos que pues el viento está favorable, ¿verdad? Y entonces hay mucho viento y pudiéramos sacar algunas de estas varitas o algunos otros elementos para poder jugar también con el viento. Sí. Y que los niños observen este fenómeno. Ajá, o sabes que se me ocurre, que lo podemos dejar en un lugar de la casa donde corre el viento y ahí lo dejamos y luego cuando salgamos a jugar hasta lo podemos observar, ¿verdad? Así es. Cuando salgamos, cuando estemos ahí, pues vamos a observar cómo, cómo si no hay viento, pues no se van a mover los listones y cuando ya hace, ¡fum! van a volar. Sí, los niños van a estar súper emocionados, mamá, mira, sí hay viento porque se están moviendo nuestros listones y aparte son listones pues que ellos ayudaron a hacer, ¿verdad? O sea, este palitito, a buscarlo y a favor. Sí, claro, maestra Marcia, ¿saben cómo podemos jugar? Súper padre, maestra Marcia, ¿sabes cómo podemos jugar? Y con música también yo voy a decir, el viento, vamos a apagar ahí la máquina tantito y decimos, el viento, y ustedes soplan tres veces, el viento. ¿Se puede? A ver. Así levantamos un poquito, así, así decimos, el viento, que fuerte sople el viento, si suena un instrumento, estoy feliz y estoy contento. Se me ocurrió eso, yo lo quise hacer para los más pequeños, ¿verdad? Sí, también podemos nosotros ir jugando y precisamente también, esa también tiene que ver con otra actividad que les tenemos propuesta, ¿verdad, Marcia? Sí, mira, por acá traemos otras. ¿Qué? Por aquí tenemos, ay, perdón. También algo. Me atacó. No vayan, porque no les voy a preguntar eso. Porque a los niños les encanta jugar, que son, ¿qué? Globos. Globitos, les fascina, les fascina. Miren, aquí están los globitos, ¿verdad? Entonces, a los niños, pues, ¿qué? Ver también el efecto de cuando nosotros soplamos, ¿verdad? Pudiera ser, nosotros trajimos algunos globitos y los podemos, podemos jugar con ellos, pues, a soplarlos. Me voy a levantar un poquito la careta y me hago un poquito para acá. Nos alejamos. Y este, y los soplamos. ¡Ay, viento! E intentamos mantenerlos, ¿verdad? A lo mejor. ¡Qué fuerte sopló el viento! Como que nosotros nos soplamos muy fuerte, porque... Sí suena. Están chiquitos. Fíjense también lo que trajimos. O puede ser en el... En el kite, yo también tenía unas bolsitas con plumas, con plumas que nos llevaban a veces para hacer trabajitos, pero yo se las daba a los niños y también jugábamos a soplarlas. Los que eran más pequeñitos, bueno, las poníamos en el suelo y entonces ellos comenzaban a soplar y estaban encantados porque, obviamente, cuando soplaban más fuerte, pues, las plumas volaban y entonces, ¡ay! Se emocionaban bastante. Y iban detrás de la plumita, detrás de la plumita soplándola y la plumita se iba jugando con ellos. Y pasaban momentos súper divertidos, así, con un elemento como las plumas, este, ellos también buscaban ahí, pues, este, el provocar un efecto en ella soplando. Así es, y como van, iban persiguiéndolas, ¿no? Como dices tú. En fin, es un elemento que nos divierte muchísimo y esto de ser el niño el que causa el efecto en las cosas, pues, también va mucho aprendizaje, ¿verdad? También ahí implícito, no es que nosotros le digamos, ¡ah, mira! No le vamos a explicar qué es lo que pasa, solito lo va a observar, solito se va a ir dando cuenta del efecto que causa, pues, el viento natural o el viento que nosotros hacemos con, cuando soplamos o con un ventilador. Pero también traemos otra actividad, otra sugerencia. Así es. Y tenemos la otra sugerencia que es, bueno, mira, nosotros trajimos estas que son como, pues, pashmina, ¿no? O sea, algunas telitas que ustedes tengan en casa. O sea, estas telitas que nosotros tenemos aquí, igual, con el viento también podemos provocar algunas reacciones en él. Y a lo mejor si no tenemos un ventilador o el día no está tan ventoso, podemos lanzarlas y entonces también al lanzarlas también vamos a provocar algo, las podemos lanzar hacia arriba y podemos ver cómo se estiran. Y a lo mejor de repente se puede ver como un paracaídas. Oye, mira, también esto es importante porque aquí vamos a hacer nosotros mismos el movimiento que hagamos, el que va a hacer que las telas se muevan, ¿no? Dependiendo, mira, por ejemplo, ahorita ya prendimos el ventilador, entonces, pues, va a volar bien lejos. Si la dejo que se vaya, va a volar bien lejos. Oh, se me ocurre, Marce, que la podemos amarrar, no la podemos amar. Ay, es verdad. Y fíjate, también, otra manera de provocar efectos en el viento es, pues, justamente con el movimiento. A lo mejor no hay mucho viento igual, pero ¿qué pasa, papás, mamás, cuando vamos por ahí al parque a volar un cometa? Pues tenemos que correr, ¿verdad? Corremos, ¿para qué? Para que el viento comience a levantar nuestro cometa. De la misma forma, nosotros podemos usar, como dice Clau, esto es como una capa y en nosotros al momento de correr, me voy a mover un poquito, al momento de correr, ¿qué pasa con nuestra capa? Se levanta. Se levanta. Y entonces nos imaginamos que estamos volando, ¿verdad? Ay, la mía no se levanta, pero es que la mía está chiquita. A ver, ven para acá, para que te dé el aire. Mira, también con el ventilador, ahí va volando. Te estoy tapando. Para otro lado. Y entonces van a sentir que están por los aires. O mira, también soy una mariposa, ¿ya viste? Ay, sí es cierto. Y así, con este elemento, jugamos de muchas maneras. Tú ya decías, por ejemplo, cuando volamos un cometa, nosotros pues aquí no nos podíamos traer un cometa para volarlo, lamentablemente, pero si nos hubiera gustado. Este, como quiera, ustedes también pueden hacer eso, volar un cometa y yo creo que todas las personas, o bueno, la mayoría de las personas tenemos recuerdos con esos bonitas papalotes, ¿verdad? Coloridos y todo, que vuelan por los aires. Así es. Y ahora, maestro Hugo, ¿qué te parece si cantamos la canción que nos decías de El Viento? Vamos a cantarla. Irnos a comerciales, ¿sí? ¿Utilizamos la máquina? Sí, vamos a usar la nombre con nuestro soplo. Ahí va. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. ¡Síguenos! Esto es Escuela TV. ¡Continuamos! Esto es Escuela TV. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscr Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM. Gracias familia por continuar con nosotros aquí en Escuela TV Educación Inicial. Pues ahora vamos a seguir trabajando, bueno no, trabajando no, vamos a seguir jugando con nuestros elementos de la naturaleza. Y ahora, bueno, pues les vamos a jugar con este elemento que pues todo niño juega, ¿verdad? Con este elemento tan pues, que tiene muchas posibilidades, que nos ofrece texturas diferentes, un olor súper rico. En fin, muchas cosas que nos ofrece este elemento y es la tierra. La tierra, guau. Bueno, pues vamos a comenzar. El juego comienza desde que salimos a recolectarla. Quizás podemos ir al parque, si es posible, o por ahí algún lugar. Si no es posible, no hay problema, en el patio de tu casa, en el área del jardín, por ahí, donde haya la posibilidad de que podamos acompañar a nuestros niños a recolectar algo de tierrita, ¿verdad? Todo con mucha seguridad, observando siempre que el lugar en donde nosotros vayamos a tomar la tierra, bueno, pues no tenga a lo mejor algunos animalitos, hormiguitas o algo que los puedan lastimar, a lo mejor alguna basurita o algo que los pueda cortar. Entonces, por eso siempre todos estos juegos deben de ser pues en compañía, ¿verdad? Vamos a disfrutar de estos momentos juntos y también nosotros, junto con ellos, pues vamos a jugar. Vamos a jugar, ¿verdad? Vamos a jugar con este elemento. Y bueno, pues recordando siempre que estas son propuestas, ¿verdad? Son propuestas de juego. Sin embargo, no es que nosotros llegamos y le digamos al niño, vamos a jugar a esto y forzarlo a jugar a eso, ¿no? Sino más bien nosotros les acercamos los elementos con los que podemos jugar, las cosas, los materiales y ya el niño decide cómo hacer. Por ejemplo, aquí traemos un objeto pequeñito que vamos a esconder, ¿verdad? Vamos a esconder, mira, aquí una pluma también nos puede servir. Lo que ustedes tengan en casa y lo que hay en el momento. Y sería como una búsqueda de dónde quedó el objeto. Así es, mira, hacemos una montañita encima del objeto y a lo mejor platicábamos que a lo mejor podemos hasta inclusive taparlos los ojos, ¿para qué? Para que ellos puedan sentir y así con su tacto puedan ir buscando entre la tierrita, cierren sus ojos y buscan los elementos que escondimos. Entonces busca, 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 mueve, 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 mueve. Esto les permite también a ellos eso, lo que les encanta, sentir la textura, ¿verdad? Sentir la textura de la tierra y de cómo está. Y también en este tipo de juegos, pues está bien presente la observación. Es primordial también para adquirir aprendizajes. Entonces, es fundamental. Mira, yo ya encontré el mío. Sí, mira. Era un pequeño... Luego, mira por aquí. Y así ustedes pueden a lo mejor ocultar algunos juguetitos o algo, invitarlos a que ellos también puedan encontrarlos dentro de la tierra, como un tesoro escondido, así, bien padre. Así es. Oye, pero me encanta porque ahorita platicábamos precisamente de eso, ¿verdad? De que no hay persona que no tenga ya, que no tenga esa experiencia de haber jugado con la tierra, de incluso si ustedes tienen un jardín, el niño, pues nosotros pues aquí lo trajimos, lo recolectamos porque pues no podíamos traernos el jardín, ¿verdad? Pero si ustedes tienen un jardín donde el niño puede jugar directamente en él, con la tierra que hay, pues adelante. Ahí sentaditos, ahí donde ustedes quieran, como ustedes quieran, pues pueden explorarla y jugar con ella. Así es. Hace rato platicábamos que, bueno, podemos ir al parque a lo mejor con el mejor juguete del mundo, con el más caro. Pero ¿qué pasa con nuestros niños? Que entonces ellos van a explorar y van directo a jugar con los elementos naturales. Luego dejan el carrito, la bici ahí, ¿verdad? Sí, y entonces ellos están aquí en el lodito y no se diga si incluimos otro elemento que más tarde vamos a incluir. Sí, porque mira, fíjate también, Clau, tenemos la tierra y a lo mejor dentro de la naturaleza obviamente tenemos también otros elementos que podemos agregar para jugar. ¿Qué encontramos nosotros? Pues nosotros encontramos, aquí está por aquí, algunas flores. Flores, hojas. Y miran, yo aquí también traje algunas piedritas. ¡Wow! Algunas piedritas que también pudimos nosotros recolectar. Collajito, mira, pues si hay de todo. Ellos pueden ir y nosotros salimos con ellos y también encontramos por ahí algunos elementos con que jugar. ¿Pero qué podemos hacer con esto, Clau? ¿Qué podemos hacer con estas cosas que encontramos? Se me hace que yo voy a hacer una figura aquí, como vaya saliendo en mi tierra. Estoy pensando en hacer alguna forma. A ver. ¿Sabes a mí qué se me ocurre con estas piedritas? ¿Qué? Se me ocurre que yo puedo hacer a lo mejor... Una casita. Una casita. Una casita. Y el maestro Hugo ya está cantando la canción, ¿escuchaste? ¿Cuál canción traes preparada de una casita? ¿La casita? Vamos a cantarla. Dice así. Yo tengo una casita que es así, así, y cuando sale el humo, sale así, así, y cuando quiero entrar yo le toco así, así, le limpio las ventanas. Así, 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 me gusta a mí. Yo tengo una casita que es así, así, y cuando sale el humo, sale así, así, y cuando quiero entrar yo le toco así, así, me limpio los zapatos así, 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 ¿cómo? Así, 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 me gusta a mí. Oye, yo no hice una casita, a ver, tu casita. Ya viste, mira, por ahí está, bueno, ahí mi imaginación dice que eso es una casita. Y aquí está, ¿qué está también aquí presente entonces, Clau? Pues la estética, ¿no? El que podamos crear a lo mejor algunas obras de arte, también, que los niños puedan expresar lo que sienten o lo que ellos desean con estos elementos que también son de la naturaleza, las flores, las ramitas, los palitos. Sí, mira, yo ahí plasmé lo que quería. Fue mi creatividad, mi imaginación. Bueno, y ahora viene otro elemento que nos va, que se complementa muy bien con la tierra, yo creo. Y que estoy casi segura que si se lo acercan a un niño, también va a jugar con él, fascinado y encantado y hasta por horas, casi creo. Entonces, a lo mejor creo que ya sé cuál es y lo trajimos por aquí. Vamos a agregar entonces a nuestro juego un poquito de agua. Y vamos a ver qué efecto provoca, ¿verdad? Entonces comenzamos a poner un poquito de agua en nuestra tierra. Ay, 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 se quiere ir. Ay, qué padre. Bueno, ya que niño, ya saben, no les encanta jugar con tierra. ¿Y qué va a pasar cuando nosotros ponemos un poquito de agua en nuestra tierra? Pues se hace un lodito. Sí, ay. Eso, muy bien. Nosotros estábamos platicando que es importante que el día que nosotros decidamos jugar con las cosas de la naturaleza, elijamos un lugar que los niños puedan ser libres, ¿no? Que no los limitemos. Es decir, que podamos ensuciar un poquito a lo mejor, que a lo mejor sea ropita también adecuada para que ellos no tengan el cuidado, que puedan jugar libremente y crear las cosas que ellos quieran, ¿verdad? Sí, así es. Que no se limiten, ¿verdad? Ahora sí que ellos puedan explorarla con todo su cuerpo. Incluso habrá niños a lo mejor a los que quieren meter los piecitos en el barro, que se hace un charquito de lodito y pues quieren saltar en él. Entonces, que no sea una limitante el hecho de, ay, se va a ensuciar, ay, este, cualquier cosa, no. Al contrario, que nosotros preveamos esa situación, puede ser, o sea, con una ropita, pues, que se pueda manchar, que no nos moleste. Eso, ¿verdad? Y entonces, ¿qué podemos hacer? Pues comenzar a moldear figuras, ¿verdad? Los niños libremente, con su imaginación, nosotros no necesitamos decir nada más. Ellos libremente, por ejemplo, platicábamos, bueno, ¿quién no en su infancia hizo pastelitos? Pastelitos de lodo, ¿ya viste? Mira mi pastelito, yo ya lo hice. Y yo me imaginaba siempre, cuando era niña, que hacía mis pastelitos, pastelitos, y luego los vendía, hacía una tienda de pasteles. Y entonces, mira, por ejemplo, en esta etapa así, yo pongo mi primer pastelito, y ya decía, ay, ya está el pastelito. Y entonces, a lo mejor con algunos elementos de aquí, hasta lo decoramos, mira. Sí, ay, ya te hiciste tu pastel decorado. Yo estoy haciendo aquí como que una montaña. Pues ya ves que luego también con esto podemos hacer, crear como un castillo, y los niños se suben en él. Para que son el príncipe, la princesa del cuento, porque como, pues también la arena, ¿verdad? Cuando los niños tienen acceso a la arena, también usan mucho su imaginación. Mira, nosotros ya todas embarradas de un padre. Es lo más divertido. Contábamos alguna anécdota también cuando comenzamos a jugar con el lodo, que yo recuerdo mucho una vez, nosotros vamos a un pueblito, ¿verdad? Un ranchito, y en una ocasión nosotros jugamos, ¿a qué crees? ¿A qué? A guerrita de lodo. No lo puedes creer cómo terminamos todos. Claro que súper sucios, pero todos, todos, desde el más chiquito al más grande, estábamos divertidísimos, llenísimos de lodo, ya luego nos metimos a la pila y nos enjuagamos. Pero, este, pero bueno, en el momento, y ¿sabes qué? Que es un recuerdo que mis hijas todavía tienen, inclusive yo, como adulto. Lo tenemos, o sea, es algo, unas memorias que nosotros guardamos para siempre. Entonces, en casa, los invitamos a formar estas memorias con sus hijos. Jueguen con ellos, diviértanse. Y son experiencias que ellos van a guardar, pues, muy especialmente, ¿verdad? Porque fueron muy divertidas. Así es. Sí, porque, pues, te ofrecieron muchas posibilidades de juego y de exploración, de una manera de conectar también. Como dices tú, pues, toda la familia ahí conectó con diversión, con buen humor, con el ánimo de, pues, que no nos importe estar sucios porque al ratito nos lavamos, no pasa nada. Igual la ropa se lava. Sí, igual la ropa se lava. Entonces, vamos a invitarlos a que jueguen con la tierra y con los elementos naturales. Ahorita vamos primero a una pausa para después seguir con nuestras actividades. No se vayan. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Esto es Escuela TV. Continuamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM. ¡Listo! Gracias por continuar con nosotros en este programa tan, tan divertido que tuvimos el día de hoy. Bueno, antes del corte platicábamos que estamos jugando, ¿verdad? Y estamos jugando con elementos de la naturaleza. Ahora, comenzamos jugando con el viento y después ahora estamos jugando con elementos de la tierra o con la tierra y algunos otros elementos. Y entonces, ¿qué más podemos hacer con este elemento? Mira, yo ahorita que estábamos haciendo el barrito aquí en nuestra tierra, se me ocurrió que también podemos pintar con ella. Podemos pintar. ¿Y cómo podemos pintar con el barro? Mira, aquí tenemos como que encontramos una hoja, mira, por ahí. Ay, aquí estábamos. Y podemos, mira. Ay, ¿sabes qué? Como también a mí sí me ocurre con las manos. Vamos a seguir un poquito para mí. Ah, bien. Bueno, yo agarré una ramita, pero sí, también se puede con nuestras manos. Mira, va. Ay, es verdad. A ver, por aquí, por aquí. Y a lo mejor entonces podemos utilizar no solo nuestras manos, sino podemos utilizar también los pies. ¿Verdad? Nos podemos tal vez descalzar. Y mira, ahí se quedó toda mi mano. Mira. Oye, y así podemos hacer pues las obras de arte que el niño o la niña quiera, que mamá y papá quieran. Ahí las vamos plasmando, nos vamos expresando. Yo voy a hacer así unos garabatos nada más. No le voy a dar mucho, porque pues aparte como que no se me da mucho la dibujada. Ah, entonces unos garabatitos. Ajá. Oye, entonces se me ocurre que también, entonces esto va a ser súper divertido y nos va a mantener jugando pues por muchísimo tiempo. Claro. Se me ocurre que entonces estos juegos, obviamente, también los podemos acompañar con algunas canciones. Sí. A ver, Maestro, ¿qué nos tienes preparado ahorita para cantar? Ahorita que está sonando esa canción, recordé esta bonita letra que habla de una nube. Y también, como estamos hablando de elementos naturales, mucha lluvia. Y cuando hay lluvia, crece el pasto y el árbol. Caen las hojas, ¿dónde? En el agua. Sobre el agua. Y hay un pulpo y un caracol y esa es la letra, compañeras. Vamos a cantarla, ¿de acuerdo? Sí, vamos a cantarla. Vamos con ella, aquí va. Una nube, mucha lluvia, crece el pasto y el árbol. Caen las hojas, ¿dónde? Una nube, mucha lluvia, crece el pasto y el árbol. Caen las hojas, sobre el agua. Hay un pulpo y un caracol. Ay, qué bonita canción. Qué padre canción, nos encantó. Oigan, bueno, y nosotros no nada más venimos a decirles e invitarlos a estas actividades porque creemos que a los niños les van a gustar. No, estamos convencidas de eso. Estamos convencidas de que la naturaleza ofrece un mundo de posibilidades para jugar y para divertirnos, para aprender, en fin, de muchas cosas. Y para esto, para que se convencen ustedes, les traemos un video con fotos y videos de esto, de los niños jugando con la naturaleza. ¡Qué padre! Vamos a ver nuestro video número uno, por favor. Vamos a verlo. ¡Gracias! 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 ¡Étale! Oye, me encantó el video, me fascinó ¿Qué pudimos ver ahí? Pues pudimos ver mucho, obviamente mucha diversión Mucho juego acompañado, mucha exploración, pues mucha diversión Interacción Oye, porque además también pues hay aprendizaje dentro de él Veíamos a los niños cómo se conectan con la naturaleza Por ejemplo, la niña que jugaba alrededor del árbol, ¿verdad? Ahí que exploraba la tierra alrededor Eso también puede, también los niños van a ir conectando con su mundo Con su entorno, con el mundo natural Y desde muy pequeños pues aprenden a cuidar pues las plantas A cuidar el agua, porque aunque podemos jugar con ella No hay que desperdiciarla, ¿verdad? Podemos recolectarla y con esa agua que recolectamos Pues con esa agua jugamos Entonces como desde pequeños pues van aprendiendo estas cosas Y van sintiéndose parte de esta naturaleza Y pues cuidándola, ¿verdad? Cuidando el medio ambiente que ahorita pues es muy, muy importante Así es, y fíjate, les voy a comentar lo que tenemos por aquí Porque decimos que además que los niños aprenden a conectar experiencias Como lo que tú decías ahorita con todos estos, cuando les brindamos estas oportunidades Entonces brindamos estas oportunidades y entonces el niño construye y reconstruye su pensamiento Entonces eso también es importante Como parece que no, pero estos juegos sencillos ayudan a que pues a que construye y reconstruye su pensamiento Igual hace hipótesis, igual hace una serie o va desarrollando una serie de aprendizajes Con todos estos juegos Hace un momento también hablábamos sobre la estética Exactamente como también esto nos ayuda, como ahorita nos enseñó Clau A poder pintar, expresarnos, a crear obras De la creación de ellos mismos, las cuales a lo mejor después podemos exponer o yo no sé Pero entonces les damos el valor que cada obra tiene Y todo esto mediante el juego Así es, oye bueno Y hablando todavía de los elementos naturales pues traemos un cuento Porque ya saben que no puede haber programas sin cuentas Este se llama Veo, veo en el aire Y es un cuento muy bonito, cortito Vamos a empezar, es Veo, veo en el aire de Miguel Pérez Arteaga Listo Veo, veo, ¿qué ves? Veo una cosita que empieza con la letra ¿Qué será? ¿Qué será que ve por ahí? A ver, vamos a ver una Mariposa Vio una mariposa Veo, 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 ¿qué ves? Veo una cosita que empieza con la letra A ¿Qué será? ¿Qué será? Avión Veo, veo, ¿qué ves? Veo una cosita que empieza con la letra G ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? A ver Globo 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 aerostático, ¿verdad? Sí Veo, veo, ¿qué ves? Veo una cosita que empieza con la letra N Nave espacial Es una nave Es una nave Es una nave espacial, qué padre Ahí va Veo, veo, ¿qué ves? Veo una cosita que empieza con la letra B ¿Qué será? Un vampiro Un vampiro Un vampiro Y ustedes, ¿qué ven? Ay, me encantó este cuento Es verdad, bien padre Porque también alimenta su imaginación Ellos pueden ver De una sola figura Pues pueden ver muchas cosas Esto me recuerda también A cuando nos podemos observar También en la naturaleza De las nubes ¿Quién no ha jugado A que te acostes en el pasto Y comienzas a observar las nubes Y comienzas a buscar figuras En cada una de las nubes De repente ves Pues no sé Un borrillito Y luego ves un animalito Una tortuga Una tortuga Un gato En fin, sí Y presta mucho este juego Para la creatividad también En fin, ya ustedes en casita Eligirán cada niño Cada familia Cómo quieren jugar con la naturaleza El chiste aquí Es que ustedes sepan Que nos ofrece Muchas posibilidades de juego Muchas posibilidades De aprendizaje implícito No es que le vayamos A explicar a los niños Solamente él Por medio de la exploración Y la investigación Lo va a hacer ¿Verdad? Así es Y pues nos despedimos Eso es todo por el día de hoy Con una bonita canción ¿Verdad? Sí Los vemos el jueves A las 10 de la mañana Nos despedimos con una canción Ya saben El patro de mi casa Es particular Se llueve y se moja Como los demás Hagan gallente Y vuélvanse a agachar Las niñas Escuela TV Se transmite simultáneamente A través de Facebook YouTube Y Twitter Síguenos Esto es Escuela TV Continuamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!